Los republicanos condenaron un afiche de la banda de rock perrillán que muestra la casa blanca en llamas y un águila calva picoteando un esqueleto que, según ellos, representa al presidente Donald Trump. El Comité Nacional Republicano del Senado y el candidato al Senado de Montana Matt Rosendale compararon el póster con la controversial fotografía de la comediante Cassie Griffin sosteniendo la cabeza decapitada de Trump. La banda viajaba el miércoles y no estaba disponible de inmediato para confirmar si el esqueleto representa a Trump. En la cuenta de Twitter de Perley Young dice que la ficha oficial de su concierto de lunes en Missoula, Montana, fue una colaboración entre el bajista Jeff Ament y el artista Bobby Brown. La banda utilizó el espectáculo para apoyar la reelección del opositor de Rosendale, el senador demócrata Juan Tester, quien es originario del mismo pueblo que Ament. Más noticias en MSN en la colección de playeras futboleras de Perley Young. Fuente MedioTiempo